Y a nuestros clientes, gracias, sandalias Shanguali, las mejores sandalias. Mejor así, por aquí es, por ahí no, por ahí no, lo siento mucho, así no es. Gracias, D. Sampler, el mundo siempre la mezcla. Doble Reproducciones. ¡Muchísimas gracias por estar con nosotros! ¡Recorremos todo el Perú! ¡Sensación Latina! Gracias, D. Sampler.